Hola chicos, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este video, como vieron en el título, les enseñaré a cómo completar todas las misiones de esta semana. Literalmente se llaman así, ¿ok? Misiones de esta semana, que bueno, es como las misiones de la semana número 1. Miren el video completo para enterarse de todo y de una, suscríbete al canal si no te has suscrito para que no te pierdas videos como este. También recuerda que te puedes ir, por supuesto, crack, muy facilito a la tienda de objetos de Fortnite. A la parte de abajo en la esquina, aquí se apoya un creador y aquí escribirme el código EIVAX y luego darle en aceptar. Créeme que a ti no te va a costar prácticamente nada, pero a mí me ayuda muchísimo, así que todo el mundo que quiera apoyarme, código EIVAX. Ahora, continuando, cracks. Metí mi cuenta secundaria donde no he hecho ninguna misión para que salgan todas, básicamente, porque si no, se desaparecen. Y fíjense, son 7 misiones muy sencillas, ¿ok? Primero les voy a explicar las que no considero que necesiten mayor explicación y luego las otras, que son un poquito más complicadas, entre comillas, aunque realmente son muy fáciles todas. Pues lo que voy a hacer es explicárselas más en detenimiento. Entonces, primero, vamos a empezar con la misióncita que dice, fíjense, consigue puntos de experiencia de creadores. Esta misión es bastante fácil, aunque para algunos puede sonar complicado y, bueno, se las explico muy facilito, ¿ok? Simplemente nos vamos a modo de juego creativo y tenemos que jugar cualquier modo de juego que nos dé experiencia, de estos de creativo. Absolutamente cualquiera nos sirve, ¿ok? Lo importante es, entre los modos de juego que entremos, ganar 50.000 de experiencia. Obviamente también lo podemos hacer con trucos de experiencia, como los que yo subo en el canal, donde con un solo mapa vamos a poder subir 50.000 o incluso más de experiencia y hacer esa misión muy fácil, ¿ok? Y a la vez que vamos subiendo de nivel. Entonces, revisen el canal por ahí y hagan cualquiera de los bugazos que les muestran el canal y sin problemas harán esta misión. Entonces, ya tenemos esta lista. Ahora vamos con esta que dice, visita nuevas ubicaciones con nombre en una misma partida. Básicamente tenemos que visitar de todas las ubicaciones nuevas que hay en Fornite, que fíjense, ahí las tenemos todas, ¿ok? Sin problemas, de todas estas tenemos que visitar tres. Entonces, recomiendo que caigan, por ejemplo, en esta y luego van aquí y aquí. Realmente podrían hacerlo muy fácil, ¿ok? Obviamente traten de hacerla entre las cercanas y así harán el desafío muy facilito. Luego tenemos otra misión que dice, inflige daño oponentes con armas nuevas o que vuelvan desde la cámara. Yo creo que es muy fácil. Básicamente cualquier arma que no estaba en la temporada pasada, si infligimos daño con esa arma, no os contará sin ningún problema para este desafío. Yo creo que es el desafío más fácil de todos. La siguiente misión nos pide, inflige daño a oponentes mientras tienes un aumento, mientras usas un aumento. Básicamente los aumentos es una nueva mecánica que cargaron en Fornite y aquí les digo que si son de PC lo van a poder ver sin ningún problema. Pero si son de consola van a tener que ir a configuración y buscar en los controles la parte donde dice aumentos. Para que puedan configurar una tecla, ¿ok? Porque creo que en consola no está de forma predeterminada configurada una tecla. Entonces van a tener que verificar eso. Y ya luego que lo verifiquen, pues simplemente cuando entremos en una partida esperamos unos 2 minutos, 3 minutos. Y nos va a salir una pestaña nueva que fíjense que dice a la derecha todo listo. Donde podemos presionar para activar nuestro aumento. Que estos aumentos, para los que no sepan, es básicamente mejoras en Fornite, ¿ok? Son, sí, como mejoras que vamos a tener a lo largo de la partida. Y cada tantos minutos se nos van a desbloquear un nuevo aumento que podemos elegir entre dos opciones. Por ejemplo, aquí me dice especialista en arco y más parkour. Cualquiera de los dos podría elegir. Pero recordemos que para la misión tenemos que utilizar el aumento que hayamos elegido para eliminar al oponente. Entonces, por ejemplo, en este caso, el de más parkour o el de especialista en arco, pues nos convendría utilizar el de especialista en arcos. Para así con un arco poder infligirle daño a oponentes. ¿Ok? Entonces, ustedes vean entre los aumentos que les ofrecen, cuál les conviene más para eliminar enemigos. Acepten el que les conviene y luego, por supuesto, aprovechen ese aumento para poder infligirle daño a oponentes y les contra la misión sin problemas. Luego tenemos una misión que nos dice abre cofres en zonas de fortuna. Y básicamente se los explico muy rápido. Las zonas de fortuna son las zonas que van a tener las letras amarillas en Fornited. Esto va a cambiar dependiendo de la partida. Entonces, ustedes se meten en una partida y las ubicaciones que tengan letras amarillas vayan a ellas y registren cofres para completar la misión. Ahora nos piden rebotar con un martillo de choque. Este martillo que tengo ahora se consigue de diferentes formas registrando los cofres blancos que van a salir ahora en el mapa. Pero para que seguien sin problemas y puedan encontrarlo, yo les recomiendo que vengan a la ciudadela. ¿Ok? Y aquí van a conseguir muchos de estos cofres. Y bueno, simplemente es cuestión de suerte. Registramos hasta conseguir el mazo este o el martillo de choque. Luego que tengamos el martillo, entre los controles tenemos uno que nos va a permitir rebotar. Que en PC, yo creo que también en consola, es el botón de apuntado. Tenemos que presionar el botón de apuntado, mantenerlo presionado. Y fíjense, estaremos haciendo esto que es rebotar. ¿Ok? Creo que 20 veces, luego 50 y luego, o sea, realmente nos va a costar bastante hacer esta misión. Pero no por la dificultad, sino que realmente porque es larga como tal. ¿Ok? Entonces simplemente, ya una vez aprendan a rebotar, háganlo lo más que puedan. Y también tienen que tomar en cuenta que tampoco se puede rebotar de forma infinita. ¿Ok? Porque este martillo se recarga. Básicamente la munición del martillo es los rebotes. Entonces si no tenemos munición, o si no ha cargado los 15 segundos, no vamos a poder rebotar. Pero ya una vez haya cargado los 5 segundos, vamos a poder rebotar solo una vez y así sucesivamente. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. ¿Ok? Y ya por último nos faltaría la misión de recorrer cierta distancia en una moto de cross. La siguiente misión nos pide recorre cierta distancia en una moto cross. Para conseguir la moto cross no es tan fácil, les digo de una que tengan paciencia porque va a depender mucho de la suerte. Y bueno, en las ubicaciones que yo les recomiendo para conseguir esta moto sería la ubicación de abajo, la parte sur del mapa más que nada. La zona sobre todo verde o también la zona de nieve que sería el norte del mapa. Estas dos ubicaciones se las recomiendo, pero les digo, es mucha suerte. ¿Ok? Es simplemente ir explorando y explorando por ahí hasta que finalmente consigamos una de estas motitos. Ahora, una vez tengamos la moto podemos conducirla, pero tienen que tener cuidado porque se les puede acabar la gasolina muy rápido. Entonces les recomiendo o que recarguen la gasolina constantemente o que si pueden pongan el aumento o la mejora para que no les gasten nada de gasolina. Que si tienen la suerte también les puede tocar. Otra cosa gente, esta misión dice 600 metros, pero realmente luego los 600 metros nos van a pedir más metros. Entonces, son varias fases, por eso les digo lo de la gasolina y bueno, cuando consiguen la moto traten de no perderla para poder hacerla en la misión. Tal vez en una partida con mucha suerte si nos pasamos todo el día con la moto. Y bueno chicos, de esta forma completaremos las 7 misiones de esta semana. Así que espero que les haya gustado el video y que les sirva para completarlas. Recuerden suscribirse y recuerden que todas las guías de desafío se están subidas al canal. Así que pásate por ahí si te falta alguna. Chau, chau.